Bueno, unón, cosa que hacía anda a prensa de Tandago, esta cosa que hacía anda en sala de prensa, cuando queráis, comenzamos. Bueno, Cuco de Gunón. E Gunón. Bueno, al final tienes que recurrir a Vivian y San Bartolomé. Has estado con Areso también esta semana. ¿Por qué estos dos y, por ejemplo, no Areso y Baqué, por ejemplo? ¿Qué buscas en ellos? Bueno, tenemos 16 jugadores disponibles. Entonces tenemos ahí dos vacantes por lo que pueda ocurrir. En algunos puestos estamos un pelín justos, como en el centro del campo y como en la defensa. Y entonces, bueno, teniendo esa oportunidad, pues por cualquier incidencia que pueda ocurrir, pues nos prevenimos. Porque ellos, evidentemente, el Atleti tiene un partido muy importante mañana y, bueno, pues son jugadores que mañana los puede requerir Gaisca. Y creo que en ese sentido, pues nos podemos cubrir también con Vivian y con Víctor, que también son dos chicos que, bueno, que últimamente han actuado en el Basconia. Pero que, bueno, que tienen, evidentemente están bien entrenados, tienen sus condiciones, tienen sus posibilidades. Y, bueno, si hay cualquier incidencia, pues podríamos echar mano de ellos. Evidentemente, si el Bilbao Atleti no hubiese tenido el playoff, pues hubiesen venido otros. Pero de esta circunstancia, pues echamos mano de ellos. Y repito que los conozco de sobra y son chicos con futuro, muy fuertes y, además, con personalidad. La verdad es que a lo largo de la temporada te ha perseguido un poco la mala suerte en forma de lesiones. No sé, yo no recuerdo un partido, un último partido con tantas complicaciones, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez esto? Alguna vez lo he comentado, que lo que sucede conviene. Así que más vale tomárselo así. Y, bueno, y nunca sabes. Nunca sabes cómo va a ir el partido, nunca sabes quién, por qué derroteros los vas a llevar. Y nunca sabes quién va a ser el decisivo, ¿no? Y, entonces, en ese sentido, pues tomártelo como no podemos hacer nada, en ese sentido. Y estamos los que estamos. Y, bueno, pues intentar hacer un buen partido, evidentemente. Y luego, pues a ver cómo se va desarrollando el encuentro. Y, ante todo, una buena despedida mañana, ¿no? Sí, un último partido del año, de la temporada. Y, bueno, pues intentando refrendar un poco el último partido que tuvimos en casa. Que sabemos que nos ha costado muchísimo durante todo el año. Y que, bueno, por lo menos con el Betis fuimos capaces de tener otras sensaciones. Y, bueno, pues la gente que venga, que, bueno, que evidentemente, pues que vea un espectáculo bueno. Y que vea un equipo que, bueno, que les pueda dejar algo de sensaciones buenas de cara al año que viene. ¿Y a nivel particular qué reacciones esperas del público? No lo sé, sinceramente. Evidentemente, el peso de la temporada es lo que más, el desarrollo de la temporada es lo que más peso tiene. Eso está clarísimo. Y eso es lo que, pero luego también sé que es verdad que el público es muy, muy, muy paciente. Muy paciente. Y que siempre está ahí a ver si ve algo interesante, a ver si ve algo bueno, a ver si ve algo que le ilusione. Entonces, en ese sentido, siempre, si nosotros somos capaces de jugar bien, el público ya sé que va a estar ahí. Luego, al final, pues no sé cómo será la reacción. Pero si el partido va bien, seguro que el público lo disfruta, lo va a saber disfrutar. Guardián, de cara a esto que comentas, no sé si el mensaje ha sido empezar entufados el partido, empezar fuerte para poder engantar al público. Intentar hacer un buen partido. Desde el inicio, no. O sea, un partido que, a ver, el día del Betis yo creo que estuvo bien. Y el día del Alavés empezamos muy bien todo el primer tiempo. Y luego el segundo tiempo, pues bueno, con los goles y cómo fueron, pues nos fuimos cayendo. Entonces, bueno, es intentar hacer un partido completo. Intentar hacer completo en todas las facetas, defensivas, ofensivas. Y sí estaría bien que empezáramos bien, que empezáramos con energía, intentando atacar. Pero bueno, sabiendo también de que nos encontramos con un rival que carga lo mismo, que está en buena dinámica. Y, bueno, hacer un buen partido. O sea, no es ni empezar ni no empezar, porque tenemos ejemplos de todo tipo. De que hemos empezado bien y hemos acabado regular, como el otro día en Vitoria. Y otros días que no hemos empezado tan bien y hemos acabado mejor. Entonces, no sé, a ver si hacemos un partido completo, repito, tipo el día del Betis. Y por lo menos que se nos quede esa sensación a los jugadores y a todos. No sé tú en lo personal cómo afrontas, sabiendo que es tu último partido, no sé qué se te remueve por dentro. Bueno, no sé, creo, repito, que me pesa mucho más el desarrollo de la temporada que el que sea el último partido. Y esa es la sensación que tengo de lo que siento en estos momentos y es lo que digo. O sea, no pienso, es último. O sea, no, el desarrollo ha sido el que ha sido. No hemos conseguido lo que pretendíamos, ni muchísimo menos. Y la sensación que tengo es esa, ¿no? De que, bueno, intentar acabar bien, aprovechar este último partido y no pensar en si es el último o no es el último. Sino, repito, que la valoración es mucho más general y evidentemente, pues bueno, ya la comenté la semana pasada. ¿Alguna película especial te has hecho en tu cabeza de cara a este partido? No. ¿Y el desenlace a la vez? No, 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 no. De verdad que no. Lo que hemos hecho es preparar como siempre, entrenar como siempre, o sea, entrenar con el mismo rigor, con la misma seriedad. Y preparar el partido como lo hemos hecho cualquier otro día. Eso es lo que, darle la, no sé si la importancia o la seriedad a cualquier otro partido en el que hubiese más en juego, en que la clasificación fuese más importante, en que, bueno, pues ahora quieras o no, la motivación de este último partido al no tener excesiva incidencia en la clasificación, pues bueno, parece como que pierde algo de, no sé, de seguimiento o algo de importancia. Hola, José Ángel. ¿En qué has cambiado desde aquel día en que entrenaste por primera vez al equipo al día de hoy? ¿En qué he cambiado? Bueno, me imagino que algo seguro, me imagino. Y ya dije, también, vuelvo a decir, son preguntas que se repiten, que probablemente, pues bueno, repetirías lo mismo, creo que cuando tengo alguna pregunta, pues probablemente igual no repetirías. repetirías las mismas formas de actuación, ¿no? Porque evidentemente no da resultado. Pero para eso ya es tarde, será para la siguiente oportunidad. Gracias. 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 Gracias.